Estoy haciendo ejercicio para ponerme fuerte y que las mujeres se honoren de mí. Tú verás cuando yo me ponga así de fuerte, como un ekeplazo. ¡Ale, oye! ¡Pero, espérate! ¡Vámonos aquí, lo que tengo los días que no lo he visto! ¿De qué le damos? ¿Qué te lo dijo que no fue de él? No lo hemos visto. Vamos a ver si lo encontramos allí. Me estoy poniendo más fuerte. Estoy levantando más fuerza que la fuerza mía. Tú verás cuando yo me ponga como, 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 como. Yo ni sé, pero estoy más fuerte que casi, casi. ¡Date rápido, parecía con la caballeta que me compré! ¡Ale, caballo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hijo! ¡Cuatro! ¡Y! 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 ¡Tres! ¡Y! ¡Y dos! ¡Y! ¡Y! ¡Ya estoy más fuerte! ¡Ahora me voy a poner a correr! ¡Ahora me voy a poner! ¡El día del primer Marquillio ya corriendo! ¡Vamos a ver lo que está haciendo! ¡Vamos! ¡Mi pierna está ejercitándose! ¡Ejercitada! ¡Casi casi estoy más fuerte que nunca! ¡Marquillio! ¡Dime, amiguita! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Amiguita! ¡Aquí haciendo ejercicio! ¡Para ponerme más fuerte que el joven! ¡El día del ejercicio para después vamos a jugar! ¡No, amiguita! ¡Yo no puedo dejar mis ejercicios para otro día! ¡Jugamos ahora! ¡Ahora! ¡Te voy a decir qué pasos se viene a jugar con nosotros! ¡Ejale, amiguita! ¡Y para dónde es que vamos a jugar! ¡Vamos para allí! ¡Vamos a hacer un juego macalísimo! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Gracias, papá Dios mío! ¡Me voy a ganar cinco pesos! ¡Amiguita, espérenme! ¡Ey, dios! ¡Mira un huevo! ¡Parece que no tiene dueño! ¡Yo me lo hago ayer, vai! ¡Me lo hago ayer, pie! ¡Sí! ¡Marquillio, yo voy a mover! ¡Marquillio! ¡Vamos a quedarnos para allá! ¡Vamos a irme allí! ¡Vamos! Espérate, yo voy a guardar mis huevos Porque mi amiguita le puede decir que era de ti Amiguita, ¿y a qué es lo que usted espera? ¡Oh, a ti! ¡Estoy me esperando para jugar! ¡Yo sé! ¡Era verle que usted le decía! ¡Pero qué vamos a jugar! ¡Vamos a jugar la patosa y yo no me quedo! ¡Oh, vamos a jugar sin condillo y yo me quedo! ¡No, no! ¡Para estar en parte todos juntos! ¡Vamos a jugar! ¡El que haga más pechadas ganó! ¡Y al final hay un premio ganador! ¡El diablo, sí! ¡El empiezo yo! ¡Depues yo! ¡Y después yo! ¡Porque soy el más, el más, el más... ¡El más ganador! ¡Mejor de estar liándose! ¡Que cuando yo le gane, no van a llegar a llorar! ¿Oyeron? ¡Espérate, Marquillio! ¿Cuál es el premio final? ¡Oh, amiguitos! ¡El premio final es este huevo que yo me encontré en el camino caminar! ¡Si yo me gane ese huevo de gallina, me lo voy a comer con un platanito! ¡Y yo son colchados! ¡Y yo voy a dejar que naciera un pollito! ¡Para crear y tener más huevo de gallina! ¡Pero eso me empiezo! ¡Dame bien, cuenta! ¡Ojalá este supo cuando ya está así! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah! ¡Tú me olvides, puedes! ¡No supone tu reto! ¡Ah, cariño! ¡Me puede, cuenta entonces! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Le voy a dejar hasta ahí para darle chance! ¡Ustedes veganme grande, hermano! ¡Que yo le voy a ganar! ¡Porque yo soy ganador de la Olimpiada Moniquitana! ¡Va a ver! ¡Apérense, que me voy a hacer algo primero! ¡E qué es lo que tú estás haciendo, Marquillio! Yo, a visitándome primero Ustedes no saben de eso, ¿no? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Déjale! ¡Yo pegué y gané yo! Me voy a comer mis huevos con mi platanito ¿Tú sabes por qué tú ganaste? ¡Yo gané porque yo soy el mejor! Mentira, mentirosa Tú ganaste Porque yo te dejé ganar ¡Adiós! Yo me siento El buen reuniador del mundo entero En este día fui yo a la farmacia Poner una descarga Y la muchacha me pidió el número Y yo le dije un equivocado Ella creía que yo era un palomo Ella creía mi número y yo no se lo di ¡No! ¡Yo está como loca! Pero espérate Pero yo soy más grameado Y le voy a hacer una grame a mi abuela ¡Ya verás! ¡Abuela! Dígame, Marquilio Ahora, ¿de cuál salida usted tiene hambre? ¡Ay sí, mi hijo! ¡Yo tengo una hambre! ¡No he comido nada! ¡Ay! ¡Pues si usted tiene hambre! ¡Coma el hambre! ¡Adiós! ¡Este condenado! ¡Nomás relajando a uno! ¡Ja! ¡Por poquete me agarra! ¡Ya llevo como dos gromas a gromear! ¡Yo soy el mejor gromeador! ¡Ya! ¡Ya! ¡Si esta goma siempre me está botando la herida! ¿Qué es lo que tiene? ¡Ey! ¡Ya! ¡Mira a un señor allí! ¡Todo era la groma que le voy a agarra! ¡Hola señor! ¡Hola niña! ¿Cómo usted se llama? ¡Oh niña! ¡Yo me llamo Brian Vasquez! ¡Pues nos vemos después! ¡No te mandes no! ¡Para que tú veas! ¡Ey piensa que me va a agarrar! ¡Pero espérate! ¿Por qué yo estoy corriendo? ¡Si ese hombre me está cayendo atrás! ¡Ya lo tengo amiguito mío! ¡Ya! ¡Tú vas a ver! ¡Hola amiguito! ¡Hola amiguito Maquilio! ¿Y qué te está haciendo ahí amiguito? ¡Aquí llenando esta funda de aire! ¡Amiguito! ¡Pero se te está escapando el aire! ¡Mira allá donde va! ¡Ya la amiguito! ¡Por tu culpa! ¡No! ¡Por mi culpa no! ¡Pero es una pregunta preguntosa! ¿A qué te la tienes miedo? ¡Ay yo! ¡Yo le tengo miedo a la cucaracha! ¡Ah! ¡Amiguito! ¡Mira una cucaracha! ¡Ay! ¡Mira la amiguito! ¡Mira la amiguito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡De que miedo a la cucaracha! ¡Se toco más loco! ¡Y yo soy el mejor grameador! ¡Ya la amiguito! ¡Ya pasé de la calle mala a la calle buena! ¡En un segundo! ¡Ya la amiguito! ¡Que quiero un concho! ¡Pero claro! ¡Que yo quiero un concho! ¡Ah! ¡Pues dígame para donde lo llevo! ¡Pues cuándo te me llevo de aquí! ¡De aquí a la hospita! ¡Ah! ¡Pues todos los viajes son a bien! ¡Ah! ¡Pues yo te voy a dar 50! ¡Adiós! ¡Que buena grameada! ¡Que buena grameada! ¡Qué buena grameada! ¡De pagar el mocotón! ¡Si no me monté! Dígame Maikilio Se quedó ahí para Obvio eso Ella creó mi número y yo no se lo dije ¡No! ¡Yo está como loco! Eso no me lo esperaba ¿Qué? ¡Abre! ¡Abre!